Hoy fui a comer tacos en Puerto Vallarta y vean a quién me encontré. Les di un pedazo de carne. Pobrecitos creo que son muy tímidos. Ja, ja, ja. Está buscando una víctima. Quiero tacos, no tu mano. Le voy a robar los tacos a todos. Dame eso. Más comida. Ahí te voy. Dame todo lo que tengas. Si vas a Puerto Vallarta, no dejes de visitar a estos animalitos traviesos. No te no컨. Paola no. Ja, só me dejes de. šạmla. Paola no mech, no mech. Paola no. No, no, no. Paola no. Paola no.